Ok, bienvenidos nuevamente a Fortino Villar, damas y caballeros, bienvenidos, hoy vamos a ver un partidazo de tres bandas de campeones, por un lado tenemos a Dani Sánchez y por el otro a Frederic Cuadrón, vamos a ver. Muchos de ustedes me habían pedido que subiera partidos de tres bandas o cosas relacionadas de tres bandas y aproveché que estaba viendo este partidazo y dije ¿por qué no? ¿por qué no subirlo y ver otro lado del villar? Otra modalidad. Ahí vemos a Dani Sánchez haciendo la primera carambola, la carambola de salida siempre se hace de esa manera. Es muy raro ver a un villarista de élite de tres bandas fallando una de estas salidas, eso nunca las fallen. Por eso la salida es tan importante en tres bandas porque te pueden hacer cuatro, cinco o seis carambolas sin ningún problema, aquí ya lleva dos Dani Sánchez, el seis veces campeón del mundo y el maestro Frederic tiene dos campeonatos del mundo, pero muchos campeonatos más también. Muy buena bola de Dani Sánchez pero vamos a ver que esta es mejor, miremos ese efecto. Pero qué carambola tan hermosa de Dani Sánchez, miremos nuevamente todo el efecto que le pone para que esa bola haga ese efecto, una, dos, tres bandas y carambola para tener la quinta carambola en este partido. Bueno, en esta primera entrada Dani Sánchez hace seis carambolas, Frederic entra a la mesa, vamos a ver si logra hacer su primera carambola y parece ser que no, él es la bola amarilla, Dani Sánchez es la bola blanca. Una bola con mucha potencia para hacer esa carambola a tres bandas, recuerden es tocar mínimo tres bandas, puede tocar cuatro o cinco o las que sea, pero mínimo tres bandas para hacer la carambola, yo creo que si ustedes lo saben y los que no lo saben pues bienvenidos al mundo de tres bandas, otra modalidad del billar muy hermosa, para qué, pero esto es un arte completo, como el billar pool, como el snooker, el billar es increíble la verdad. Aquí Dani Sánchez logra hacer su segunda carambola en esta segunda entrada, aquí hace la tercera carambola, es la segunda entrada para Dani Sánchez, Frederic lleva una entrada y todavía le falta otra para estar a la par con Dani Sánchez, es a 35 puntos esto y Dani Sánchez por su carambola número 12, pero no tomó la banda larga primero, si hubiera tomado la banda larga a lo mejor la hubiera hecho, falla y logra en su segunda entrada cinco bolas dejando esto 11 a 0, ahora viene Frederic Caudron, ahí logra hacer su primera carambola en esta segunda entrada para él, aquí vemos cómo hace su segunda carambola y está concentradito, vamos a ver cuántas hace, parece que si la toca, vamos a ver si ahí alcanza efectivamente a mover la ola blanca, luego esta bolita a cuatro bandas con mucho efecto contrario para hacerla tipo Rambert C, tocarla roja y bonita carambola hermosa, veamos este ángulo, luego intentó hacer aquí una jugada que se llama cajón aquí en mi país, falla lamentablemente porque toca dos bandas y luego la blanca nula esa carambola, mínimo tres bandas recuerden y cerramos ahí la segunda entrada para ambos, vamos a la tercera, Dani Sánchez se va en seco en esta tercera entrada y va Frederic para su tercera entrada, puede estar alcanzando a Dani Sánchez si lo hace bien aquí el cerrucho. Va bien Frederic jugando muy bien, aquí hace el cajón que ahorita tocó dos bandas, este era un poquito más abierto pero lo logra hacer, logra hacer ahí su séptima carambola muy bonita para qué, eso es lo bello del villar carambola tres bandas, cada jugada es única y cada jugada es muy bonita, aquí ya prácticamente esa bola uno ya la ve que no la va a hacer y cerramos ahí la tercera entrada. Estem encetant la cuarta entrada, es importante que el Dani vaya sumando y lo comienza a hacer, una. Dani en la cuarta entrada ya lleva una carambola, aquí hace su carambola número dos, una carambola sencilla, una carambola básica, luego vamos a ver cómo lanza esta tercera carambola, muy bonita, qué buen efecto le puso para que llegara esa bola, miremosla nuevamente, recuerda suscribirte al canal, deja tu like si te está gustando este partido de tres bandas y déjame saber si quieres de tres más partidos de tres bandas y cosas de tres bandas aquí en el canal. Aquí aunque hubo tastaz de la roja que empujó la amarilla logró hacer la carambola, igual la carambola iba para allá. Afortunadamente la roja empujó en la trayectoria que venía la blanca, la amarilla y la pudo hacer. Y aquí vemos otra carambola más, la número 17, ¿será que puede llegar a 20? Vamos a ver si en esta entrada número 4 Dani Sánchez llega a 20. Se le va lamentablemente esa carambola a Dani Sánchez, hubiera sido la número 18, entra el maestro Frédéric para empezar su cuarta entrada y vamos a ver cuántas puede hacer, bonita esta carambola, vamos a verla desde arriba, cómo se vería, el efecto que le puso fue fantástico, muy bonita esta carambola con la bola amarilla. Se le va por muy poco esa carambola al maestro Frédéric, se cierra la cuarta entrada y ahora vamos a la entrada número 6 pero para Frédéric Caudrón porque Dani Sánchez en la entrada número 6 hizo 9 bolas, increíble, y aquí Frédéric logra hacer su primera bola y aquí vemos cómo hace su segunda bolita, vamos a ver si le rinde y hace más de esto y puede remontar porque está aún lejos de Dani Sánchez. Solo dos bolas para cerrar esa sexta entrada para ambos, aquí está Dani Sánchez, vamos a ver si logra hacer su primera carambola en esta entrada número 7, la logra hacer y si hace la segunda vamos a verlo bueno, también se le fue esa bolita, logró hacer una en la séptima entrada, aquí vemos a Frédéric haciendo su primera bola en esta séptima entrada llegando a 13, esto está 27 a 13 y a la hora de hacer su segunda bolita vamos a ver si la logra hacer, no lamentablemente se le escapa y vamos a la entrada número 8 primera carambola para Dani Sánchez, bonita como la cogió con ese efecto contrario, se llama aquí un tornillo en Colombia, luego aquí mete esa bola a la esquina para hacer la segunda carambola y vamos a ver si logra hacer la tercera carambola, aquí la está midiendo y la mete de cajón, va tres carambolas en la octava entrada pero qué belleza de carambola, derram verse efecto contrario a la banda para que se devuelva por la misma banda larga y haga ahí su cuarta carambola en la octava entrada, vamos a ver si aquí logra hacer la quinta toma esa bola con la esquina y sí señor, ahí está la quinta carambola el maestro Dani Sánchez lleva seis carambolas y a la hora de intentar hacer la séptima carambola se le iba por muy poco pero se le iba, logró hacer seis, está 33 a 13 esto, 20 carambolas por encima de Frédéric y Frédéric va a empezar a jugar aquí, vamos a ver porque lo que va a hacer es increíble no hay que confiarse, siempre en un partido como este es de tres bandas si tu oponente es campeón mundial y es de élite te puede hacer 10, 11 en cualquier momento en una sola entrada, como en esta entrada lo vamos a ver 5 carambolas señores y aquí hace la sexta carambola de cabaña, así le dicen ahí en Cataluña yo le digo la verdad aquí cajón, pues así le decimos en mi país esto es otro cajón también o cabaña y esto lo que viene a hacer es un ocho porque le da la vuelta prácticamente a toda la mesa para hacer la bola y miren ya nada más cuántas lleva, con esta va a ser 21, lleva ocho carambolas muy bonita esta ola también internamente, ahí ya iba tres bandas pero ahí toca una cuarta banda y una quinta banda y es válida claro que sí, recuerden mínimo tres bandas y para los que se preguntan por qué yo sé de tres bandas y todo esto es porque yo empecé jugando tres bandas y de vez en cuando también juego tres bandas pero luego descubrí a Fren Reyes y me gustó bastante el pool trato de jugar las dos, también he jugado billar carambolas libres pero al final me quedé con el pool, bueno ahora vamos a la entrada número 9 aquí qué bonita carambola, por favor, Dani Sánchez es un experto luego cuando quiso finiquitar con la carambola número 35 se le fue por muy poco, vamos a ver esa bola blanca, pasa por el lado Frédéric entra a la mesa nuevamente y vamos a ver que este hombre no le bastó con las 10 bolas las 10 carambolas que hizo en la entrada número 8 sino que vamos a ver lo que va a hacer en esta entrada número 9 ahí toca la primera y arranca no lo había dicho pero este señor Frédéric Caudrón es belga así es, es de Bélgica y Dani Sánchez de España y uno lo pone a pensar la potencia que es España en todos los deportes en billar que tienen un seis veces campeón como Dani Sánchez también en billar pool tienen a David Alcaide, creo que se llama así también a Rafael Nadal en el tenis tienen un mundial de fútbol con jugadores como Xavi, como Iniesta en MotoGP que es las carreras de moto también tienen ahí a un joven llamado Omar Marquez son buenos, son buenos los españoles potencia en varios deportes por favor miremos esto cuánto va 34 a 32 y aquí está la décima carambola de esta entrada número 9 para estar 34 a 33 y cuando decidió lanzar esa otra carambola también la hizo señores 34 a 34 hizo 11 carambolas aquí y aquí de corrido lamentablemente no calculó bien sin mirarla ya sabía que se le había ido y Dani Sánchez puede finiquitear en la décima entrada por más fuerza que le hagas Dani no le diste bien no le tomaste bien la bola y ahora va a finiquitar con este pedazo de tiro el señor Frederick que volota y le remontó le ganó a Dani Sánchez increíble partidazo de verdad y aquí vamos a ver algunas estadísticas por entradas cuántas hizo digamos ahí podemos ver que en la entrada número 8 y 9 Frederick hizo 10 y 11 con un promedio Dani Sánchez de 3.4 bolas o carambolas por entrada y Frederick Caudron 3.5 al final terminaron ganando pero ambos son unas bestias recuerda suscribirte a Fortino Villar y haz clic aquí si quieres ver más cosas de Villar 3 Bandas nos vemos en la próxima nada más buenas noches